Tren Maya, reporte de avances, semana 30 de 157. No hay impacto ambiental desde la línea del ferrocarril del sureste. Entonces no se va a tirar ningún árbol, no se afecta ninguna reserva ecológica, se va a cuidar el medio ambiente. ...de la vía antigua, los trabajos de despalme... No se va a tirar un solo árbol. ...la formación de terraplén y pedraplén. En el tramo 3 continuamos con la construcción de los pasos vehiculares, la formación de terraplén y los drenajes transversales. Además, avanzamos en el desmantelamiento de vía antigua. En el tramo 4... No se va a tirar un solo árbol. ...avanzan los trabajos de desmonte y despalme, junto a los procesos de terracería.